Buenas tardes amigos, ¿cómo estás? Y mejor, pero como quiera pues no fue a trabajar porque se sentía como, estaba sude y sude y le dije a lo mejor fue como que te azuleaste mucho ayer cortando el pastito, no sé, pero ahorita ya está, ya está bien tanto que ya está libre, le voy a hacer unos huevitos con chorizo y pues ya no fui con mis amigas, me decía, no vete yo me voy a quedar a dormir, le dijo, ¿cómo crees? No, 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 ¿cómo crees? Entonces lo cambiamos para mañana y mañana es donde, cuando voy a ir con mis, con mis amigas, pero pues hoy aprovecho para, para hacer las cositas que tengo que hacer aquí en mi hogar, que me he hecho mensa y a lo mejor hasta hago un video, Pero, sí amigas, bueno, déjenme prepararle el café, el desayuno a mi esposo, ya es mi segunda tacita de café y a lo mejor me voy a echar otra porque quiero probar el de vainilla, creo que el de vainilla es el que me gustó más, como olía. Estaba muy bueno, muy rico el de tiramisú, pero quiero probar el de vainilla, aunque debería de dejarlo así como que para que se enfríe y me lo hago al ratito a iced coffee, entonces, pues ya vamos a ver, déjenme preparar el desayuno a mi esposo, que tengan un día precioso, bendecido y pues a comenzar, comenzar con este fabuloso día. Vean qué chulo que se puso, bueno, qué chulo que amaneció, ya mis bananitas ya están floreciendo un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues ahora me va a tocar hacer ejercicio aquí, amigas, porque mi esposo está mímiche. Mi mímiche. ¿Estás cansado? ¿Estás cansadito? No, 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 no. Está bien caliente Cuento que me siento bien rara Súper rara No sé si me voy a enfermar o qué Ya voy para mis mandaditos Pero le estoy diciendo Le pregunté a mi esposo Ay, qué ruidero Le pregunté a mi esposo ¿Quieres que te haga un caldito? O ya se siente mucho mejor Pero igual está en la cama Le digo, ¿Quieres que te haga un caldito? O una sopita O no sé, algo O sea, que te dé energía Que te relevante las cosas Me dice, no, ahorita no tengo hambre Le digo, no, pero para el ratito Porque obviamente vas a tener hambre al ratito Y ahorita voy para la calle Y así veo que es lo que me hace falta Me dice, no, nada más puro arroz blanco Digo, ¿arroz blanco? Y dice, sí, nada más arroz blanco Sí me desespera, amigas O sea, por más que yo quiera hacer el intento Pues él es así Y sí, hay veces que no me molesta Porque pues saben que no me gusta cocinar Pero en otras ocasiones como esta O sea, como arroz blanco cuando te sientes débil Y lo malo que si yo le hago caldito y eso Se lo come, pero, o sea, no de buena gana O sea, si ya me está diciendo que arroz blanco Y yo le llego con otra cosa Pues si no, yo dije arroz blanco Entonces, oh my god Pero bueno, arroz blanco Y yo voy a ver qué me compro O qué me hago Porque yo no voy a comer arroz blanco Ni que fuera qué No, 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 no Y ahorita ya no es congelé pollo Ahorita voy a ver qué es lo que me hago Ahí tengo aguacate ¿Qué me puedo hacer con aguacate? ¿Atún? ¿Tostadas de atún? No sé, unas tostadas de atún Ahí tengo la salsita Ahí está Pensé que andaba solito el perrito ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque pues ni modo Yo le quería hacer algo rico y no Oh my goodness Amigas Les cuento que se me antojaron mucho Unos tacos que vi en Lo vi en Facebook Pero los hicieron en TikTok Con jalapeño Les ponen carnita Les ponen Queso Oh my goodness Se ven bien buenos Y me los voy a echar Así que voy por todas las cosas necesarias Nada, voy a comprar bien poquitita carne Pero no sé qué tipo de carne Ahorita le voy a preguntar a mi mami Porque No sé Parece Parece como si fuera suadero Pero No creo que sea suadero Así Le voy a decir pues Darle pataco chulo No manchen su vida Tres limones por un dólar Y tanto que me gusta el limón Pues compré Pero miren también que compré Ahí si no te duele gastar Quería No No hay nada que me ofenda más Que me digan señora Ni siquiera las haters Me hacen enojar Como cuando me dicen señora Pues qué les pasa No ven lo chiquita Y lo jovencita que estoy Qué les pasa Y pues Compré todo amigas Para los tacos Nada más No compré limones Porque estaban bien caros Dos por un dólar Y como tengo que De todos modos pasar a A Kroger Por A Liv Y Y qué O me pranzó Dije bueno Ahí le calo Ya están a dos por un dólar Pues ya los tengo que comprar ahí Y sí Me vengo comiendo unos cacahuatitos Y les dije Compré cueritos Ahorita me los voy a echar Sí les dije Ahora que mi esposa me dijo Ya estás tomando mucha coca Le digo ¿Por qué no me dices Que estoy tomando mucha cerveza? No es que sí Ya me estoy manchando Ok Tres limones aquí Por un dólar Cuando ves que está Veinte limones Por un dólar Por eso me quejo Por eso me quejo Ok Ya se me pasó el hambre Con los cacahuates Conquera Me los voy a sobar Bien ricos Que ese chavo Se los saborea Tan delicioso Amigas Mi corazón se puso bien triste Hay un perrito atropellado Ahí en medio del De la calle Está chiquitito De esos como Los que ladran mucho No los chihuahuas Los otros Está así No sé cómo se les pudo Haber escapado Esa pequeñita O pequeñito Pero ya ni qué hacer O sea ya no O sea estaba mal Pues Hombrecito Eso sí me puede mucho Amigas Mucho 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 Ok amigas Compré estas dos gelatinas Una para Mark Y otra para mí Esta me voy a quedar yo Porque se me antojó más Es de pistacho Y a mí me encanta La de pistacho Ay chivas Las dos son de pistacho Compré los limones Que les digo Es súper caro Compré estos que se me antojaron Se me antojaron con leche No pueden creer Compré queso Oaxaca Para ahorita los tacos Compré nada más Dos jitomates Para que me digan Que yo desperdicio Mucha comida Hombre Les digo Qué onda con su vida Ok Dos jitomates Compré los jalapeños Compré estas Estas que es Pura medicina Encontré otra de estas La carne Y los cuaritos Ok Esto me va a costar Mucho trabajo O sea Quedé de volada Porque ya se me estaban Quemando A ver si no se me amargo Se me pasaron De cocidos Pero It's ok It's ok Ahora les vamos a quitar La avena Hot 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 ¿Qué spouses Tiene que ti Tiene que しゃ Son 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 At ok amigas el momento de la truth la salsa roja se pica un montón mira les cuento que me compre un micrófono porque voy a hacer videos de esos de comer pero voy a poner ahí de comer para los que quieran verlo, para los que no no lo vean a mi me encanta verlos, me abre el apetito entonces mañana me va a llegar le puse más salsita amiguitas chulas pues me puse llegó un paquete de bolsas y ahorita se los quería ir a dejar a mi amiga pero no, no voy a ir mejor ya esta mañana ya nada más las puse ahí escondiditas les cuento que estoy estoy como que es que no se como llamarlo me siento triste me siento como que me va a dar algo me siento depre por todo lo que esta pasando porque pues yo creo que las personas que son como yo no nada más nos agüitan nuestros problemas sino ver como como nuestros hermanos sufren a mi lo personal me afecta muchísimo y esa es una parte de mi que a mi no me gusta amigas porque yo se que nunca la voy a cambiar así nací y así me voy a jure entonces ahorita lo que esta pasando en Colombia que es terriblemente feo que me duele amigas me duele ver tanto dolor tanta injusticia tanta tanta maldad y y yo no puedo con eso y por mas que trato de de distraerme cuando llegan este 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 tipo de cosas pues quieran o no me 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 hace me hace sentir mucho dolor en mi corazón entonces todas mis oraciones para para Colombia amigas que que le están pasando bien mal y de hecho ahora me dijeron que que están tratando de de borrar todo lo que se ve en redes sociales porque no quieren que el mundo entero entero vean lo que lo que ese presidente está haciendo entonces nuestras oraciones para todo Colombia hermanos ya estamos con ustedes y lo único que que podemos hacer es orar por ustedes así que nuestras oraciones infinitas y y van a ver que que Dios Dios no abandona amigas Dios no abandona y si nos unimos en oración por todos ellos pues pues más más fuerte se va a hacer entonces repartan amigas repartan información y repartan todo lo que el gobierno de Colombia quiere que que se borre y ahorita las redes sociales en este caso cuando nos cuando nos unimos para bien amigas son poderosísimas y son de gran ayuda así que mis hermanos colombianos de verdad mis oraciones para toditos ustedes y yo le voy a pedir mucho mucho a Dios para que pues traiga calma a su hermosísimo país y su gente que se las está viendo demasiado negras y todo por por la ambición del hombre entonces un abrazote desde aquí y también amigas lo de lo que pasó en mi México hermoso que que de igual manera o sea todas esas muertes que hubo en en ese accidente del del metro pudo haberse evitado pero no la ambición del hombre vuelve a entrar en todo esto y pues en realidad te vas dando cuenta que cada día nos vamos haciendo menos sensibles más más avariciosos más yo 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 y siempre yo y no les importa lo que los demás sufran lo que los demás les duele y pues sentí horrible amiga sentí horrible de hecho de hecho yo yo ni sabía antier me enteré antier porque alguien me dijo que como estaba mi familia y me enseñaron un post y ya me dijeron de qué línea pero mi familia no va o sea no es de sus rumbos pues y no importa o sea no importa es mi gente es son nuestros hermanos y y es bien doloroso es bien doloroso ver tanta gente sufriendo o sea está cañón amiga pero pues Dios se apiade de todos nosotros porque yo ya no sé si nos merecemos todo esto y y pues sí Estado piensa y piensa en eso prendo la tele y ya están hablando de eso prendo el teléfono y ya están hablando de eso y no es que nos tenemos que cegar porque no o sea de eso no se trata se trata de darnos cuenta que tenemos que cambiar o sea a lo mejor los demás no lo hacen a lo mejor el mundo va a seguir peor pero si nosotros no ponemos ese esa esa semillita pues no tampoco vamos a dejar huella en este mundo y yo creo que tenemos que empezar con nosotros entonces no sé amigas nada más orar a Diosito por todos nosotros por todos nosotros incluyéndonos a nosotros porque nos falta también entonces pues sí es triste y pues sí no sé qué decirles no sé qué decirles tengo la tremenda necesidad de llorar mucho pero pues no lo quiero hacer delante de ustedes creo que es más rico hacerlo cuando estás tú y Dios y desahogarte con Él entonces pues sí a mí me gusta también darles esta otra cara de mí que no nada más soy la que a veces la que siempre está alegre no es también me pega amigas me pega y repito no es dolor mío porque gracias a Dios Dios es demasiado bondadoso que a mí no me da dolores mientras mi familia esté bien pues yo no yo no me preocupo por 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 nada más pero cuando veo que pues también mis mis hermanos no de sangre o mi mi gente no de sangre sufre pues me agüita me agüita y voy a salirme a jugar un ratito con con este Oliver amigas iba a limpiar mi cuartito pero no tengo no tengo ganas o sea no sé qué 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 traigo bueno sí sé qué traigo necesito desahogarme para limpiarme por dentro y no sé no sé pero bueno cambiando de tema les cuento que esos tacos estuvieron bien bien ricos amigas me los saboreé bien rico mi esposo todavía cuando lo estaba haciendo le dije no ¿quieres que te haga todavía el arroz? y me dice sí le dije seguro y me dice sí y ya lo iba a sacar le digo seguro y me dice bueno a ver hazme uno y ya le hice un taquito y así están ricos compré la carne está bien barata esa carne y no la pedí por lo barato lo pedí porque me dijeron que es carne para taquitos le dije me da una libra de carnita para taquitos y me dice sí y ya me di un montón todavía alcé como media oh my god me asustó todavía me alcé como media libra así que todavía tenemos saben qué que también las gorditas estarían bien bien buenas pero pues sí disculpen voy a salir con Oliver eso me va a distraer un poquito amigas vean lo que acabo de hacer este pregado porque le ponen hoyos grandes mire todavía se lo podría echar ok ya cumplí con mi deber de madre ahora sí me meto ay mi esposo ya se levantó me acabé todo el café cómo te sientes ok o más o menos i will get close to your heart